Hola, ¿qué tal de aventureras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, vídeo más para el canal Black Desert Consolas, la mejor comunidad de Black Desert Consolas Miércoles 29, actualización de la tienda de perlas y un par de noticias que os quería tener en este vídeo En el día de hoy, 29 de marzo, por un lado como siempre, todos los que tengáis el Prime vale, pues ya tenéis a disposición hasta el, supongo que finales de mes más o menos, 24 de abril tenéis dispuestos ya, pues nada, las típicas recompensas que en este caso son, caja de entrenamiento de corte el fino y 100 cron, ¿de acuerdo? si, pues eso, si tenéis el Prime para adelante, bien nos anuncian ya que el 5 de abril la semana que viene, ya sale personaje nuevo lo sabíais, y lo sabíamos la Maegu sale ya el 5 de abril oficialmente, y sale con la temporada ¿vale? que sale ya la semana que viene ¿ok? aquí nos ponen un poquitito los teaser, aunque ya la página, el canal oficial ya hay el teaser oficial hay que poner las habilidades, pero bueno, ya lo haremos en directo y lo disfrutaremos todos, ¿ok? Maegu y temporada 5 de abril, temporada con todo lo habitual que sale tema de servidores, tema de equipo de temporada el Hop Time, que en este caso, pues anuncian el Hop Time, 24 horas de experiencia ya veis, en este caso, experiencia de combate 300%, 50 habilidades y profesiones 30% evidentemente, listo para mover los servidores de temporada pasadas, todo lo de siempre ¿no? y las recompensas habituales 5 de abril Maegu y temporada tenemos para los amigos de de Playstation hasta el 12 de abril tienen un descuento si quieren mejorar o quieren pues comprar a un jugador y demás descuentitos del el viajero 80% y el explorador y conquistador 70% de descuento ¿de acuerdo? los amigos de Playstation muy bien actualización de la tienda de perlas en el cual, aparte de algunos trajecitos y descuentos que ahora miramos lo más a destacar son el tema de paquete diario por lealtades ya veis 29 el 30 bueno, ya creo paquetitos gritos todos los días el 1 el 2 por fiel lealtades ¿vale? el 3 100 por 2 espíritu antiguo un fallo de 50 el día 4 por fiel lealtades hago un descuentito paquete aquí habitual con los descuentos y trajecito fiesta del crossplay bueno un artesano todo por perlitas y como siempre que viene bueno paquete espacio como siempre que viene un personaje nuevo pues nos meten ese descuento en si llegamos a él si le apetece bueno descuento los packs packs que quiero ver a ver cuervo no no viene el erizo aquí aquí tenéis el descuentito de expansión de espacio de personaje siempre viene 45 50% en este caso el 50% a 300 perlas recordar que por 10.000 lealtades podéis comprar un espacio de personaje de acuerdo recordarlo está 300 perlas pero por 10.000 lealtades también pergamino de nada del 20% bueno y lo demás como siempre lo digo descuentitos que os interesa siempre es la mejor manera de comprar aprovechando los descuentos en la compra de perlas aprovechando los descuentos de ciertos ítems y comprarlos para acabar en este vídeo pues bueno hay una carta en este caso el buzón diario los gm el juego nos van a ir regalando el 31 de marzo bueno flor de cerezo que va muy bien auras y cajita el 1 más dados vale pergaminos y la piedra de marca perfecto el 2 3 digitemans experiencia de combate habilidad pergaminos de fortuna está bien y daditos y el 3 y el 4 cuenta fallos bueno pergaminos de profesiones y también más daditos perfecto perfecto todo lo que sean regalos me viene maravilloso bueno los ganadores del tema del del evento este que hubo vale recompensas de eventos anuncio el ganador en NA en Asia en Europa espero que alguno sea alguno de vosotros amigo de la comunidad me definís a ver si alguno por aquí es yo no participé lo tengo ahí en piratas sacando la misión diaria de vez en cuando lo tengo ahí al vago afincado bueno hasta aquí el vídeo con bueno lo que esperábamos en esta mes de abril que tanto preguntáis y tanto hemos bueno ya habían anunciado que en abril saldría temporada semana que viene ahora bueno aprovechar un poquitito recoger los regalos que vengan estos días descuentos si no es el huequito por 300 por 10.000 lealtades lo podéis haceros con ellos también esperemos que amplíen yo voy a aguantar a que amplíen a uno más pues si no tengo que borrar y y en la semana que viene pues bueno temporada con el personaje nuevo vale es lo que con el contenido que esperemos que sea alguna cosita interesante también es lo previsto hasta aquí el vídeo como siempre agradeceros que estéis ahí si no seguís el canal ya estáis tardando a esta la mejor comunidad de Black Desert Consolas un abrazo adiós chao Chau ¡Suscríbete!